Espero que ustedes estén gozando del libro de Discipulado Tenaz que estamos atravesando como iglesia. Recibí esta semana pasada un informe de uno de nuestros grupos, porque estaban hablando sobre compartir nuestra fe y compartir nuestra historia. Y me dijeron que en su grupo alguien compartió la historia de cómo eran antes de conocer a Cristo y cómo conocieron a Cristo y lo que él ha significado en su vida desde ese entonces. Y como resultado de eso, alguien que estaba sentado ahí, que nunca había aceptado a Cristo, dijo yo quiero aceptar a Cristo esta noche. Así que eso es tremenda bendición y eso es lo que queremos ver. No es siempre lo que sucede aquí, sino yo diría es más lo que sucede afuera que lo que sucede aquí en la iglesia y damos gracias al Señor por eso. Hoy estamos empezando el tema en la sección número 6 de los libros y es titulado Mayordomía Fiel. Ahora, quiero empezar aquí porque si hay alguien que nos visita hoy, tal vez usted diga por eso no vengo a la iglesia, siempre hablan de dinero. No, no siempre hablamos de dinero, pero dio la casualidad que usted vino el día que sí, así que bienvenido. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, esto no tiene nada que ver con usted, así que no se sienta culpable por nada, esto no es con usted. Pero quiero que entienda lo que la Biblia dice, porque hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Hay muchas cosas sobre el trato del dinero y las cosas que no están en la Biblia y en verdad que no se predican muchas veces en iglesias y en otras iglesias se predica cosas que no están en la Biblia. Entonces, queremos dejar en claro lo que la Biblia dice sobre la mayordomía en general y el título del mensaje hoy día es el siguiente, Entrenamiento en fe para el corazón. Entrenamiento en fe para el corazón. Es muy importante que entendamos que la Biblia tiene mucho para decir acerca del dinero y las posesiones. ¿Por qué? Porque es la competencia número uno con Dios para nuestro afecto. La competencia número uno. Nos habla claramente la Biblia desde el principio hasta el fin, nos dice que debemos poner a Dios por sobre todas las cosas, pero en la mayoría de las vidas de las personas, Dios no llega al número uno. ¿Por qué? Porque el dinero y las posesiones están ahí. Y aún personas que conocen a Dios y saben muchas veces el amor al dinero, las cosas del dinero, las cosas con las posesiones, empiezan a ocupar más y más importancia en la vida de uno que se da cuenta de repente, ¡up! ¿Dónde quedó Dios? Más atrás. Pero la Biblia habla mucho de este tema. Y quiero que nosotros hablemos un poquito. Estuve hablando el otro día con el pastor Marcel, estuvimos mirando hacia adelante los temas que vamos a estar predicando, etc. Y en la conversación él me dijo, el otro día escuché a un pastor decir lo siguiente, ahora tienen que parar un instante y entender. Si una persona fiel a la iglesia oye 50 mensajes por año, Marcel escucha 250 más o menos. Él a cada rato escucha cantidad de pastores, cantidad de cosas así. Y él dice, escuché algo, escuché una definición del diezmo que nunca había oído antes. Yo dije, ¡wow! Esto es interesante. Dije, ¿quién era? Y me dio el nombre, un pastor llamado Robert Morris. Dice, él es pastor de una iglesia en Dallas alrededor de esa área. Y conozco la iglesia y sé de la iglesia y hemos visto y oído materiales de ellos en diferentes cosas. Y dice, y hay un libro que él escribió hace varios años que ha salido. Lo bueno es que está en inglés y en español. Eso significa que es la voluntad de Dios. Empecemos ahí. Cuando ya lo tienen en dos idiomas. Así que, yo le dije, bueno, pidamos el libro para ver qué más hay. Así que pedimos el libro. Inmediatamente, bueno, nos llegó en menos de dos días. La teníamos en la mano y los dos hemos estado leyendo. Ahora, yo he leído dos capítulos. Él ha leído todo el libro, pero estamos leyendo el libro. Entonces, lo que quiero darles esta mañana, no quiero empezar con la definición. Quiero darles el trasfondo bíblico para la definición. Y al final les doy la definición. ¿Les parece bien? Entonces, vamos a empezar. Dice, dentro de este libro hay esta frase. Dice, hay más de 500 versículos en la Biblia referentes a la oración. Y hay casi 500 versículos sobre la fe. Pero hay más de 2,000 versículos acerca del dinero y las posesiones. Jesús habló del dinero en 16 de sus 38 parábolas. Es claro que desde el punto de vista de la Biblia debemos entender el dinero y cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque el dinero es una prueba que Dios nos pone por delante. La forma en que usted maneja el dinero revela mucho acerca de sus prioridades, lealtades, afecto e intereses. De hecho, controla directamente las bendiciones que recibirá o no recibirá en la vida. Jesús, cuando estaba dando el sermón del monte, habló sobre el dinero. Y al hablar en el sermón del monte, dijo lo siguiente. Estoy leyendo de Mateo capítulo 6, empezando en el versículo 19. Dice, No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Noten esto. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? No que algunos no lo han intentado, pero eso es otra cosa. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo, y mañana se echa en el horno, ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen, no se preocupen, ni se pregunten qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque la gente anda atrás de todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En este retrato, nosotros vemos cómo Jesús interconectó cuatro cosas, que nosotros muchas veces queremos tener por separado. Pero Dios las conectó, ¿y qué fue? Bueno, va conectando el dinero, junto con la devoción a Dios, junto con la fe, y junto con nuestro corazón. Apunten esas cuatro cosas. Dicen, estas cuatro cosas van unidas una con la otra. No podemos separarlo. Mucha gente dice, no, 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 mi fe es una cosa, mi dinero es otra. Lo siento, Jesús no permite eso. Dicen, no, todo va conectado. Mi devoción a Dios es una cosa, mi dinero es otra. No, va una con la otra. Todas estas cosas van conectadas una con la otra. ¿Por qué? Porque todo esto es parte de la vida. Y nos dice claramente el orden en que deben llevar. Pero nos explica que Dios sabe, Dios entiende que necesitamos todas esas cosas. Ahora, déjenme preguntarle algo. Si su hijo, mejor, si su nieto o su nieta, dicen que necesitan algo, ¿qué están dispuestos a hacer para que lo hagan? ¿Por qué? Porque los amamos. Esta semana mi nieta fue a la escuela y salió con fiebre. Eso fue, creo, el día martes. El día miércoles fui a visitarla y estaba todavía con fiebre, tirada ahí en el sofá. Y ahí está. Y le digo, ¿te ayudaría si te doy un masaje en los pies? Ahora tiene que entender que mi nieta desde chiquita, cuando ella lloraba, cuando no se sentía, yo le daba masaje a los pies desde chiquita. Y ahora tiene ocho años. Y ella saca las piernas, dice, sí. Y aquí me las pone. Así que pido loción y le doy el masaje a los pies. ¿Ya te sientes? Sí, gracias, abuelo. Y me fui a mi casa. Próximo día llamo para ver cómo está. Y dice, bueno, está mejor. Pero ella dice que cree que lo único que le falta es que otro masaje a los pies. Pastor, ¿qué hizo usted? Dejé mi oficina, que el pastor Marcel se encargue de lo que venga. Fui a darle importancia a lo importante. Le di su masaje a los pies. Y ella dice, ah, ya estoy bien. Si yo, siendo humano, hago eso, ¿Cuánto más hará Dios con sus hijos? ¿Cuánto más hará Dios con sus hijos? Vivimos tan preocupados por las cosas que Dios dice. Yo me encargo. Si sencillamente me pones primero. Ponme primero. Ponme primero. Ahora, quiero que noten algo muy importante. Usted no puede estar bien con Dios y estar mal en el tema del dinero. Bueno, quiero repetir esto. Algunos les va a doler los pies un poquito porque le están pisando los callos, pero preste atención. Usted no puede estar bien con Dios y estar mal en el tema del dinero. Y no estoy hablando solamente del dar. Estoy hablando en el manejo del dinero en general. No podemos decir estoy bien con mi Dios, pero no estoy manejando mi dinero como Él lo pone. No, no van juntos. Para estar bien con Él, tengo que manejar mi dinero como Él lo dice. Y así poner las cosas en el orden y la prioridad de vida para que Él entonces pueda obrar a través de todo esto. Déjenme darles tres principios esta mañana. Número uno. Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero. Y para ello encontramos en la Biblia desde el principio hasta el fin el principio del primogénito y los primeros frutos. El primogénito y los primeros frutos. Como muchos que están en Facebook saben, yo estoy atravesando Éxodo ahora. Y en Éxodo, el capítulo 13, están saliendo, acaban de salir de Egipto. Las diez plagas, por fin en el capítulo 12. Salgan, váyanse de aquí, salgan. Primer versículo del capítulo 13. El Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito, todo el que abra matriz entre los hijos de Israel, lo mismo de los hombres como de los animales, me pertenece. Ahora, anoten eso. Lo primero, le pertenece a quién? A Dios. Ahora, algunos dirán, bueno, no entiendo todo esto. Vayan a la próxima, por favor. No entiendo todo esto. Bueno, no, él lo va explicando en el versículo 11 y dice, cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos y ya te la haya entregado conforme al juramento que a ti y a tus padres les hizo, dedicarás al Señor todo aquel que abra matriz, lo mismo que toda primera cría de tus animales. Todos los machos serán del Señor. Y las primeras crías de los asnos las redimirás con un cordero. Pero si no las redimes, deberás romperles el cuello. También deberás redimir a tu primogénito. Y el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten ¿y esto qué significa? En otras palabras, papi, acaba de nacer la primera oveja de esta otra oveja. Acaba de nacer. ¿Por qué la mataste? ¿Por qué? Acaba de nacer el primer asno. El primer asno. Y déjenme serles sinceros, no entiendo por qué el asno y el hijo van igual, pero menciona el asno. Y dice, el asno la puedes redimir. En otras palabras, puedes traer una oveja y puede morir en vez del asno para que puedas usar el asno en todo lo demás. Y también dice, todo primer hijo deberás redimirlo. En otras palabras, no tienen opción de matar al hijo mayor. Gracias a Dios. Ok, no hay esa opción. Tienen que redimirlo. Aquí está. ¿Por qué? Porque son de Dios. Y cuando tus hijos te pregunten ¿y esto qué significa? Les dirás, con mano fuerte, el Señor nos sacó de Egipto donde éramos esclavos. Como el faraón se empecinó en no dejarnos ir, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que había en Egipto. Es decir, tanto a los primogénitos humanos como a las primeras crías de los animales. Por eso, yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que esto te servirá de señal en la mano y como recordatorio delante de tus ojos. Pues el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Dice, ¿por qué? ¿por qué tengo que darlo primero? Y él dice, por la sencilla razón de que Dios nos sacó de Egipto. Dios nos sacó de Egipto y debido al hecho de que Dios nos sacó de Egipto para que yo nunca me olvide que yo era esclavo, que mis padres eran esclavos, que mis abuelos eran esclavos, que por cuatrocientos años vivimos en esclavitud. Cada vez que nace lo primero, eso le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque me sacó de esclavitud. Esa era la razón. Ahora, sigue adelante cuando llegamos a Éxodo el capítulo veintitrés versículo diecinueve dice lo siguiente, traerás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. Ahora tenemos no solamente las personas, los animales, pero los frutos de la tierra. Dice, quiero que entiendas que lo primero es de Dios. otras versiones dicen lo mejor de la primera cosecha. Es interesante. No dice la décima porción de la primera cosecha. Es la primera porción de la primera cosecha. ¿Por qué? Lo primero es de Dios. Para decir que tengo a Dios primero en mi vida, tengo que reconocer que todo le pertenece a Él, pero en una forma muy, muy literal. Lo primero, la primera décima parte le pertenece a Él. Ahora, el principio de la primera cosecha en la Biblia es poderosa. Quiero leerles algo que salió del libro. He oído decir que cada primera cosa que se da nunca se pierde y cada primera cosa que no se da siempre se pierde. En otras palabras, lo que damos a Dios no lo perdemos porque Él lo redime para nosotros, pero si se lo negamos lo perderemos. Jesús hizo eco de este principio cuando dijo porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lo vemos tan temprano en la Biblia como en Génesis el capítulo 4 con Abel cuando dice Abel también presentó una ofrenda las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Se le instruyó que dieran lo primero al Señor sin saber si va a haber más o no. Ahora noten cuando cuando una cuando un animal da su primera cría no sabemos si va a dar otra o no. Si o no. No sé cuántos se han criado en el campo y cuando hay una vaca o cuando hay un puerco o lo que sea la primera cría ok eso eso es bueno y Dios dice ahora vas a sacrificar eso y Dios y qué pasa si no viene otro dice bueno eso eso es fe eso es fe dando lo primero siempre requiere fe porque yo no sé si va a haber más o no pero él dice dame lo primero que estás diciendo número uno me estás obedeciendo me estás poniendo primero número dos estás demostrando por fe que yo voy a darte más dice se nos instruye a darle a Dios antes que sepamos si va a haber suficiente para todo lo demás o no y a eso se le llama fe y nunca olviden según hebreos capítulo 11 pero sin fe es que imposible agradar a Dios sin fe si usted solamente hace las cosas que porque las ve eso no es fe un un pastor estaba predicando el lunes en una reunión que estuve y él dijo algo que que me agarró sinceramente y él dice si tú solamente estás apuntando a lo que tienes dinero para pagar eso no es fe eso es por vista si es solamente apuntamos a lo que ya sabemos que podemos hacer eso no requiere fe piensen en eso sin fe es imposible agradar a Dios esto es en resumen el diezmo estamos haciendo que dando lo primero a Dios y lo damos porque Dios nos salvó ahora paren ahí un instante no damos el diezmo por obligación de la ley no damos el diezmo porque si no no nos dejan salir por la puerta al final no damos el diezmo porque si no nos van a mandar una cuenta no damos el diezmo solamente para decirle ok Dios ahora tú me debes y eso es lo que muchos hacen yo doy pero tiene que no 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 porque damos el diezmo porque él nos salvó cada vez que llenamos el cheque cada vez que que sacamos el teléfono y damos cada vez que damos dice esto es para que se acuerden Dios nos salvó y yo lo pongo a él primero lo damos primero creyendo por fe que Dios proveerá lo demás lo demás muchas veces es como si tuviésemos diez manzanas y Dios dice dame el primero y decimos pero tengo que pagar la renta y damos tres tres nos comemos se come la renta y después está el carro después está el seguro después está la comida después la ropa y ahí tuve que ir al hospital y llega última manzanita y empezamos a morderlo y darle la vuelta para que no aparezca se dice pastor porque no hace esto en vivo lo hice en vivo cuando teníamos cuatro cultos y al final de ese domingo casi me muero por todas las benditas manzanas que me comí así que no vamos a hacer eso en vivo otra vez pero a veces lo que pasa es que no es que no amamos a Dios pero le damos las pepas nomás al final dice no me das la primera manzana por fe que yo puedo hacer todo lo demás me das la primera manzana y yo voy a redimir esa manzana para ver que haya suficiente para todo lo demás eso es ponerlo a él primero eso es por fe segundo principio sobre el cual está basado esta definición que le voy a dar más tardecito lo que es de Dios es consagrado o santo lo que es de Dios no es mío lo que es de Dios no me toca a mí decir qué se va a hacer con lo que es de él lo que es de Dios es consagrado después de después de Génesis Hexodo Levítico Números y Deuteronomio Moisés muere y entran ahora a la tierra prometida no es verdad y llegamos al libro de Josué y en el libro de Josué el capítulo 6 vemos estas declaraciones estas instrucciones que Dios le da a Josué escuchen bien pero al tocar los sacerdotes la bocina por séptima vez Josué ordenó al pueblo griten con todas sus fuerzas porque el Señor les ha entregado la ciudad y será destruida en honor al Señor con todo lo que hay en ella solamente quedará la vida de Rahab la ramera y los que estén en su casa porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación no toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro ahora quiero que noten algo Jericó fue la primera ciudad en la tierra prometida la primera ciudad que encontraron y dice y todo debía ser o bien destruido o consagrado al Señor para ser parte del tesoro primero ahora algo interesante que yo veo fue el primero y por fe creyendo lo que Dios les había dicho venía muchos más pero lo primero en su totalidad era de quien de Dios de Dios y uno dice ay pastor pero pero cuánto se malgastó todas esas pérdidas todas esas cosas bonitas toda esa obra de arte todos esos tejidos que habían de Egipto y de Babilonia todas esas cosas en las casas de las personas todo eso por qué malgastarlo y destruirlo bueno permítame un segundo qué derecho tenemos nosotros de decirle a Dios lo que él debe hacer con lo que es suyo a nosotros no nos incumbe determinar lo que es mejor con lo que le pertenece al Señor no nos toca si Dios dice bótalo bótalo porque porque eso es de Dios eso no es tuyo eso no es mío cuál fue el problema cuando llegaron ahí había un Señor y él dijo esto se va a echar a perder si lo destruimos empieza el capítulo 7 de de Josué y dice pero los hijos de Israel cometieron una grave falta una grave falta con lo que había sido consagrado para el Señor ellos cometieron una grave falta como resultado de eso el principio del capítulo 7 fueron a la segunda ciudad y en vez de ganar la batalla perdieron y murieron personas de ahí ahora qué pasó la primera ciudad destruimos Dios lo hizo todo la segunda derrota qué pasó ah es que hay un problema los que conocen la historia o si quieren leerlo en el capítulo 7 vemos la historia de Acán un hombre que tomó lo que no le pertenecía después de un proceso bien grande llega Josué y le dice Acán Acán Dios ya nos ha demostrado que eres tú confiesa amigo cuéntame qué pasó y Acán dice reconozco que he pecado contra el Señor yo vi me ganó la codicia y lo tomé ahora permítame decirle no eran grandes cosas en comparación con todo un manto un poco de oro y un poquito de plata en comparación con todo parecía no gran cosa pero déjenme decirle no era de él era de Dios y Dios había dicho qué vamos a hacer y qué van a hacer con todo lo que es mío y él no lo hizo déjenme decirles algo cuando no ponemos a Dios primero las cosas siempre tomarán el lugar que le pertenece a él cuando Dios no es primero como debe ser cuando no le damos lo primero yo le aseguro que van a haber cosas que usted va a ver que le parecen bueno y usted las va a querer y aunque no le guste usar la palabra codicia eso es yo quiero algo que no tengo y sinceramente no tengo el dinero propio para comprar pero en verdad yo lo quiero yo lo tomé cada semana mi computadora yo voy a Craigslist y en Craigslist abro la cosita que dice bicicletas y miro todas las bicicletas que están a la venta ayer vi una pero que tenía todo 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 lo que yo quisiera hay un pequeño problema el precio al final yo no tengo eso ahora pero le voy a ser sincero es más o menos más o menos la misma cantidad de ofrenda que yo doy ahora yo sé que ustedes son más espirituales que yo y eso seguro pero podrían ustedes concebir que se le pasa por la mente bueno yo doy bastante puede ser que si yo no doy este mes puedo comprarme la bicicleta y puedo hacer algo espiritual para la gloria de Dios como recaudar dinero para otra con la bicicleta pero el problema es este sería con dinero que es de Dios ¿saben lo que creo yo que pasaría si me compro esa bicicleta con la ofrenda? me atropeguen aquí en la primera esquina creo no estoy seguro creo quiero que examine en su mente ok examine esas veces que usted vio algo no tenía el dinero pero pero lo hizo y después llegó a la ofrenda ay no tengo todo voy a un poquito el próximo mes me pongo al día ya van cuantos meses y el próximo mes hay otra cosa y lo vamos hundiendo en el otro ¿por qué? porque no pusimos a Dios primero en la historia de acá nosotros vemos que él dice no toquen ni tomen nada ¿por qué? porque ustedes mismos serán destruidos y traerán problemas a todos los demás como resultado de lo que hizo Adán lo destruyó a él y trajo derrota para toda Israel trajo afectó a todo el pueblo lo que uno hizo ¿saben ustedes cuantas veces hay una necesidad apremiante en la vida de alguien y sinceramente tenemos que decir bueno no tenemos en la cuenta para eso no tenemos como ayudarle muchas veces hay personas generosas y mencionamos y en su generosidad va más allá y podemos suplir y eso es bueno eso es muy bueno pero ¿saben algo? si todos dieran lo primero no habría necesidad de eso cada persona que no diezma afecta a toda la iglesia ay pastor hable de algo bonito hable pero pero entiendan no estoy diciendo esto antes de recoger la ofrenda eso ya se dio esto es para que entendamos lo real lo importante lo urgente que es para todo lo que el señor hace y quiere hacer ahora lo interesante de esta historia de acá esto no fue un caso aislado para Israel inclusive al final del antiguo testamento en el libro de Malaquías el profeta le dice esto al pueblo de Israel habrá quien pueda robarle a Dios pues ustedes me han robado y sin embargo dicen ¿cómo está eso con que te hemos robado? pues me han robado en sus diezmos y ofrendas malditos sean todos ustedes porque como nación como nación me han robado quiero quiero que anoten esto porque esto es muy 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 importante no podemos tomar lo que es santo y le pertenece a Dios y esperar que todo nos salga bien cada vez que hay problemas financieros en la vida de alguien y personas se sientan a ayudarles como poner en orden de acuerdo a la Biblia sus finanzas casi siempre una de las cosas es estás diezmando bueno es que no es que no me alcanza no 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 haces eso primero y después nos encargamos de todo lo demás pero si no haces eso primero nunca te va a alcanzar nunca wow déjenme darle la tercera cosa porque ya veo que quieren que siga adelante Dios provee para su novia por medio de nuestros diezmos se acuerdan en la última canción que cantamos que hablaba de la novia dice le dice a la novia esto es algo que la Biblia habla de la novia de Dios específicamente la novia de Cristo ahora en la Biblia Dios es muy específico con lo que debemos hacer con lo que le pertenece a él a manera de repaso éxodo 23 19 traerás a la casa del señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra malaquías 3 10 que le sigue a los versículos 8 y 9 que acabo de leer dice entreguen completos no una parte no un pedacito entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá y habrá alimento en mi casa en otras palabras como es que la casa del señor tiene para suplir las necesidades de la casa del señor por medio de los diezmos eso es con esto podrá pueden ponerme a prueba verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones lo digo yo el señor de los ejércitos él dice miren si ustedes se encargan de cuidar de lo que es importante para mí yo me encargo de ustedes ya está ahora noten la casa del señor hoy en día es la iglesia local no organizaciones benéficas ni siquiera misiones no otros ministerios ni siquiera lo que uno mismo quisiera dentro de la iglesia local dice no la casa del señor uno trae su diezmo dice aquí está ahí después usted se lo agarra todo pastor no no es que en la iglesia dios ha puesto equipos de hombres y mujeres que siguen y usan y determinan y piden dirección del señor para manejar todos tenemos la responsabilidad y damos cuenta de lo que está pasando en general de las ofrendas porque porque no es de nadie les puedo ser sincero si yo tuviera lo que yo quiero yo no gastaría algunas cosas en lo que se gastan pastor que haría bueno primero perderíamos el edificio porque yo prefiero darlo a misiones que pagar el mortgage pero cuántos creen que debemos pagar el mortgage creo creo que sería bueno yo yo creo que el culto de velas de vez en cuando no está mal pero creo que seguimos pagando la luz por el aire acondicionado no no es no es lo que me guste no no es eso es que nosotros entendemos la casa del señor es la iglesia local creo sinceramente que nuestra perspectiva sobre esto sobre el diezmo cambiaría si vemos que la iglesia local es la manifestación visible de la novia de Dios necesito ayuda necesito tres caballeros voluntarios que vengan aquí a ayudarme con algo tres no se paren todos a la misma vez necesito tres caballeros sin pena sin vergüenza párense ahí por favor pónganse en el orden que ahí está miren miren ahí detrás como aparece wow ahora vamos a suponer que yo me voy de viaje voy a voy a estar fuera mucho tiempo yo solito no voy a llevar a mi esposa si mi bicicleta pero no mi esposa voy a estar fuera por mucho tiempo pero no la quiero dejar a ella abandonada así que voy a hacer lo siguiente cada mes te voy a mandar a ti diez mil dólares cada vez te voy a mandar diez mil dólares cada mes te voy a mandar diez mil dólares ¿le gustó eso? inmediatamente pastor váyase de viaje entonces aquí está perdón ven pero lo ven arriba muy bien ahora lo único que yo les pido es que cada mes quiero que le den mil dólares de los diez mil que yo les doy a mi esposa y se lo dan a ella y eso con eso yo sé que ya se maneja todo pero yo les voy a los otros nueve mil ustedes hacen lo que quieran ¿cuánto le parece bueno eso? ¿le parece bien? y aquí ya me le dice sí pastor hágalo váyate rápido muy bien ahora tres meses más tarde yo llamo a mi esposa y le digo Beverly ¿cómo está todo? bien ¿cómo? yo dejé encargado con unos amigos de confianza para que te dieran dinero cada mes sí ¿cómo van las cosas? denle la vuelta por favor a la hojita ¿ok? bueno no, no usted no usted no el primer mes él me mandó mil dólares el segundo mil dólares el tercero mil dólares es un hombre fiel ¿qué hace con los otros nueve mil? no importa yo sé que con ese mil que él está dando mi esposa va a estar bien ahora ¿qué has hecho? bueno Luis me está mandando dos mil dólares ya me dio dos mil dos mil y dos mil y yo digo qué generoso yo no le pedí que hiciera eso eso es de más pero wow eso es bueno y después le digo ¿y cómo va el otro? dice bueno el primer mes él me mandó ochocientos el segundo mes me dio trescientos pero me dijo que con esos trescientos vaya y que yo me compre una licuadora nueva porque es más saludable y con eso hacemos frutas y vegetales y jugos y así voy a ser mejor y yo le digo ¿y quién es él para decirte que tome frutas y vegetales? no dice no me dio los trescientos pero me dijo quiero que hagas eso y el tercer mes no me ha mandado nada ¿qué creen que voy a hacer yo? ¿creen que voy a seguir mandándole a él diez mil dólares? ¿qué voy a hacer? voy a decir que Dios te bendiga pero mejor le doy esos diez mil a él si él es generoso con los diez mil ¿qué generoso va a ser con veinte mil? para que él siga adelante ¿por qué? porque yo estoy interesado en el cuidado de mi novia gracias caballero que conste que ustedes se pusieron en orden yo no 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 ahora con esa perspectiva es lo que nosotros tenemos que ver y ver entonces esta definición que les dije al principio y esta es la definición escríbanlo por favor el diezmo es la primera décima de sus ingresos no la última no tres por ciento ni nos está pidiendo el quince por ciento el diezmo es los primeros diez por ciento cuando usted recibe su cheque cuando usted recibe un regalo cuando usted recibe algo la primera décima de eso Dios dice porque te salvé eso es mío ahora una vez más si usted nunca ha aceptado a Cristo si usted nunca ha recibido esa salvación si usted nunca ha visto lo que es pasar de la esclavitud al pecado y todo eso a la vida eterna y abundante que Dios yo sé que usted no va a entender lo que estoy diciendo y no es una exigencia bíblica no pero los que hemos los que sabemos cómo era vivir sin él y que ahora gozamos de la vida con él cada vez que recibimos algo sabemos esto es de él y él me salvó él me dio libertad él me ha perdonado los pecados y por eso la primera décima de todo lo que recibo se lo doy a él el diezmo es la primera décima de sus ingresos dada a la iglesia local usted dice pero pastor pero yo doy a los pobres y eso está muy bien yo creo que eso es fenomenal pero no con lo que le pertenece a Dios eso Dios dice con esto es que cuido mi novia con esto es que hago esto y noten que cuando es dada a la iglesia local es sin ser designada en otras palabras yo no determino lo que pasa con mi diezmo ahora con todo lo demás que yo doy si yo puedo determinar mi diezmo yo doy a la iglesia pum ahí está ahora si yo quiero que vaya dinero a misiones a proyectos a esto o al otro ahí sí encima de los 10% yo ya tengo para hacer todo eso y déjenme decirles la gente generosa no solamente da a la iglesia la gente generosa da donde Dios le dice está aquí está allá a veces es en una esquina a veces es en un cheque a otro ministerio a veces es otras cosas a veces es un proyecto que Dios pone en el corazón de alguien y dice eso yo siempre nos asombra cuando mencionamos o un misionero menciona un proyecto aquí me acuerdo un día estábamos aquí nuestro misionero aquel estaba hablando y hablaba de un pastor que vivía con su vaca se acuerdan de la vaca y la venta y que se le murió la vaca yo estaba atrás y Janet estaba a mi lado y dice hoy vamos a comprar vacas y efectivamente personas dieron y compramos tres vacas para ese pastor ese día porque porque Dios puso en el corazón de alguien hacer eso y lo interesante es que no era su diezmo era por encima de eso porque porque Dios cuando ve que hay alguien que es generoso sabe lo que hace Dios dice le voy a dar más para que siga haciendo aquí hay alguien que puedo usar aquí hay alguien que puede hacer lo que yo quiero que se lo vea les pido esto es para creyentes de todos los niveles desde nuevecitos hasta mucho más que nuevecitos examinen su dar yo creo que algunos se van a dar cuenta que no dan la primera décima dan una décima pero normalmente es más abajo hay otra prioridad no Dios es primero otros se van a dar cuenta bueno yo doy pero yo divido mi diezmo entre estas cosas aquí y allá no 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 eso usted no tiene derecho yo no tengo derecho de determinar que se hace con lo que es de Dios la primera décima de sus ingresos dada a la iglesia local sin ser designada ese es el diezmo Dios dice pruébame pruébame algunos están ahí sentados dicen ay pastor ustedes siempre hablan déjenme decirle algo yo probé a Dios de niño de joven de recién casado de casado cuando los muchachos eran jóvenes y costaban y especialmente cuando el varón comía que no había como parar todo eso y después se fueron libertad después llegaron los nietos y sigue adelante déjenme decir Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobre yo no doy para recibir más yo doy porque Dios me salvó yo sé que Él es fiel y quiero que en cada aspecto de mi vida Él sepa que Él es número uno les hago recordar lo que vimos anteriormente usted no puede estar bien con Dios y estar mal en el tema del dinero oremos por favor padre vengo a ti esta mañana agradecido Señor porque sé que lo que he predicado es verdad sé que es tu palabra señor no me cuesta hablar de esto porque he visto tu fidelidad vez tras vez tras vez lo he visto señor de niño con personas que vivían en casas con pisos de tierra que empezaron a darte la primera décima de lo que recibían y tú los has bendecido inmensamente señor si solamente fuera eso yo podría predicar este mensaje sin problema alguno pero señor no solamente lo vi ahí lo vi con mis padres lo vi yo de joven de casado y sigo viéndolo de abuelo te doy gracias por ser un padre que te interesas no solamente por mis necesidades pero hasta me concedes muchos de mis deseos y señor por eso por eso comparto estas grandes verdades para que otros gocen de la vida abundante y la abundancia que tú quieres para cada uno de tus hijos señor si hay alguien aquí esta mañana que no te conoce como salvador señor no quiero que lo del dinero sea algo que los atraiga o que los empuje quiero que sencillamente vean las realidades de lo que es ser uno de tus hijos ayúdanos guíanos ayúdanos en este año a ser fiel señor si hay alguien aquí esta mañana que que mirando su propia vida financiera se da cuenta que que no están cumpliendo que no te han puesto a ti primero no no han hecho esto señor yo te pido que ellos entiendan que solamente tienen que venir a ti pedir perdón arrepentirse y cambiar empezando de aquí en adelante tú no les exiges señor los el último año o los últimos años no no es eso pero hoy de aquí en adelante pueden hacer lo que tú dices en tu palabra dale señor la fe y dale señor el corazón el afecto por ti para hacerlo todo esto lo pedimos en tu santo nombre amén no olviden de aquí te